Hoy te veo triste, que problemas hay, pienso que tendrás ganas de charlar, yo te escucho, si no tengo que decir que en mí tienes un buen amigo, piensa que no es nada momentáneo, que mi ofrecimiento es espontáneo, te acompañaré, si buscas una mala amiga te puedo dar la mía, así son los amigos, los buenos amigos. Sabes que esa chica no es la única, que con mucha gente es estúpida, cuántos como tú, sin dar la cara a la verdad, se van a emborrachar, no pueden confiar en un buen amigo, en un buen amigo. En nuestro mundo donde los viejos buenos valores pierden intensidad, en donde todo tiene su precio, donde una ayuda nadie nos va a dar, tú te lo claro, basta un contacto, algo de afecto y un poco de humanidad, y basta un gesto, si los amores son superiores a cada dificultad, acéptalo porque, te lo digo con total sinceridad. Si a cualquiera das dinero a préstamo, piensa que lo diste a los cuervanos y comprobarás. Lo amargo de la realidad, en mí no lo verás, confía en mí porque así son los amigos, los buenos amigos. En nuestro mundo donde los viejos buenos valores pierden intensidad, y en donde todo tiene su precio, donde una ayuda nadie nos va a dar, nadie nos va a dar, nadie nos va a dar, nadie nos va a dar. La seguridad, saber que no estaremos solos nunca más, jamás, jamás, jamás. Cuando la tristeza y el desánimo me hagan parecer algo antipático, sé que tú estarás, yo sé que tú estarás aquí, que tú me escucharás, que tú me escucharás, así son los amigos, los grandes amigos.